Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Motocarrera con el Manchester United No sé si reírme, llorar, sinceramente no sé qué está pasando en esta serie en la que... Tío, es que tenemos un equipazo y este equipo se pega una hostia tras otra Hemos hecho una grandísima fase de grupos a la Champions ganando los seis partidos Entre ellos a equipos como la Juve y el Bayern Leverkusen, que creo que son equipos de nivel Ganamos al City en el derby de Manchester, pero después perdemos contra los Wolves, perdemos contra el Chelsea En la simulación rápida hemos ganado dos partidos de los últimos ocho Es muy difícil, es muy difícil que podamos competir con este equipo Está siendo una temporada muy difícil, muy complicada, estamos en mitad de tabla En la Champions nos ha ido muy bien, de hecho tenemos ya rival en octavos Vamos a repasarlo, es el Milan, yo ya lo he visto, es el Milan A ver, no sé qué nos podía tocar No sé qué nos podía tocar, vamos a hacer un repaso a lo que nos podía tocar Y a cómo han quedado los grupos Mira, el grupo A Ha pasado Dormu y Nápoles, el Milan ha quedado fuera Barça-Inter en el segundo Me podría haber tocado... sí, me podría haber tocado el Nápoles Me podría haber tocado el Inter Aquí Atalanta-Tottenham, no me podía tocar el Tottenham El Ajax ha quedado fuera Liverpool-Leipzig, me podría haber tocado el Leipzig El Athletic Club fuera de la Champions Este era nuestro grupo, 20 goles a favor, 4 en contra 18-18 Fase de grupos Perfecta prácticamente Con más de 3 goles y media por partido Increíble, es que hemos hecho una fase de grupos increíble En contraposición a la Premier que estamos haciendo En el F ha pasado París-Saint-Germain, ha pasado también el Villarreal Que sí que nos podría haber tocado Aquí ha pasado el City y ha pasado el Milan, que es el que nos ha tocado Y en el Atlético de Madrid, el Mónaco en segunda posición Que nos podría haber tocado Mónaco Y el Bayern de Múnich a la Europa League Increíble esto, completamente increíble esto Bueno, eso es la fase de grupos A ver, en Milán Tampoco había grandísimos segundos No había, es una Champions de De segundos bastante pobres No está el Madrid, por ejemplo, que está el Europa League, creo Es una fase de grupos Es una Unos octavos de final bastante pobres El Bayern en la Europa League El Madrid, que es el rey de Europa No está No sé Me parece bastante pobre esto que vemos aquí Pero bueno Hay cinco italianos Hay cinco italianos Cinco italianos porque entiendo que uno ganó la Europa League La Atalanta ganó la Europa League Pues eso, pues Pues ahí está Aquí está el tema, chicos Pues esto es lo que hay en En la Champions Esto es lo que hay en la Champions, ¿vale? Bueno Cuanto peores sean los rivales Más posibilidades tenemos de pasar El Milán Pues hombre, entiendo que son mejores que el Milán Pero claro, viendo la temporada que estamos haciendo Yo no sé Viendo la temporada que estamos haciendo Yo no sé qué decir Bueno, vamos a comenzar hoy contra la Atalanta La Atalanta, sí, claro El Aston Villa El Aston Villa está en cuarta posición Está en cuarta posición el Aston Villa No sé, yo estoy mitad de tabla Y el Aston Villa está cuarto Bueno, las cosas de la simulación ¿Qué podemos esperar del partido? Pues cosas malas Yo voy a esperar cosas malas solo A ver, voy a quitar a algunos jugadores Porque después de esto nos enfrentamos al Tottenham En la... Creo que son cuartos de final de la cara boca Y claro, ya que estamos tan lejos en esta competición Vamos a intentar ganarla Y para intentar ganarla Mejor salir con los mejores jugadores que tengamos Entonces Viendo que no ganamos ni un partido de simulación rápida ¿Qué más da no ganar tampoco este? ¿No? ¿Qué más da? Voy a quitar todos los que estén por debajo de 85 de resistencia Y todos ellos van a jugar en la Copa contra el Domeja Y sé que en la Copa de los suplentes y todo lo que quieras Bueno, pues este año no va a ser de los suplentes Este año la Copa la vamos a jugar con todo Y la Premier que la jueguen Bueno, lo que pueda Lo que pueda Porque es que visto lo visto Visto lo visto La Premier vamos a tener poco que hacer A ver si nos metemos en Champions Vale, rotaciones Muchos cambios contra la Aston Villa Matches en el Trafford Dos victorias en los últimos ocho partidos No, 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 no Que no puedo No puedo Este año Esta temporada está preparado el juego Para no dejarme ganar ni un partido Dos de los últimos nueve hemos ganado en la Premier Dos de los últimos nueve En simulación rápida Esto es una broma No llega ni siquiera a uno de cada tres No lleva a ganar ni siquiera a uno de cada tres Y la valoración de Mariel no para de subirme Encima que estamos con cachondeo Encima que estamos con cachondeo Se están riendo de mí Se están riendo de mí No ganó ni un partido de la Premier Y la valoración de Mariel no para de subir Está en 99 Está al máximo Está al máximo la valoración de Mariel Y no he parado de perder puntos en la Premier Estoy en mitad de tabla No entiendo nada El juego se está riendo de mí El juego se está riendo de mí No soy capaz de ganar ni un partido en la Premier Dos de los últimos nueve de simulación rápida Y me ponen 99 de valoración de Mariel Se están riendo de mí 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 Pero vamos, es que se están riendo de mí ¿Qué es esto, tío? No le veo la gracia, eh Estoy seguro de que más de uno está viendo el vídeo Ahora mismo se está riendo Yo no le veo la gracia, eh Yo no le veo la gracia Esto no entiendo nada No entiendo nada Bien, no voy a hacer ningún cambio Bueno, sí, uno Henderson La portería Y el resto, todos los titulares Vamos a enfrentarnos al Tottenham En los cuartos de final de la Carabao Cup ¿Podríamos intentar ganar esta competición? Podríamos Estamos cerca Pero yo no sé si vamos a ganar este partido Me sorprendería ganar el partido O no sé si me sorprendería Es que de repente al City le ganamos Perdemos contra los Wolves No ganamos a nadie Seguración rápida No entiendo nada en esta temporada Ha sido penalti No sé a quién le han hecho penalti Pero yo voy a intentar marcarlo Mira, con la rachita que tenemos No me extrañaría que Lloris me lo parase Uy, uy, Lloris amagándome Lloris amagándome Es que estaba viendo venir Se estaba viendo ahí No, no, no Se estaba viendo ahí Se estaba viendo ahí Que el juego me lo iba a parar Se estaba viendo venir Nada, nada, nada Qué golazo ha metido Pogba Qué golazo ha metido Pogba Que venga ahora Lloris a pararlo Que venga, que venga Está Sancho solo Está Sancho solo La cruza 2 a 0 2 a 0 Y el Totejano se está librando Se está librando Me ha parado un verano Lloris adivinándolo Lleva un 9 tiros 6 oportunidades de gol Lloris ha salvado varias Ha sacado uno bajo palos Se está librando Mucho tiene que cambiar esto Para que me remonte Chicos Se acabó el partido 2 a 0 Ahora vamos al Totejano Ahí estaremos En las semifinales De la Carabocamp Después se ve Una auténtica exhibición Nadie se acuerda ahora De esa paliza Que me golpea el Totejano Al comienzo de temporada Lo que pasa que claro Es que no damos continuidad A este juego Es que jugamos así Un partido Pues hacemos un partido De mierda Después Los golos nos llevan 3 veces Y nos marcan 3 goles Y nosotros llegamos 7 y no Y después llega El Aston Villa Y empato Y llega el otro Y empato Y empato Y empato Y empato Y este equipo Empata Y empata Y empata Demasiado Chelsea ha ganado Brentford ha ganado Brentford sería buen rival Para semifinales Sería buen rival El Brentford Y ha ganado también El Manchester City Pues Pues a ver Al City le ha ganado Al Brentford Probablemente no Y contra Chelsea Tengo claro Que hemos perdido Pero tengo un clarísimo Además Los Chelsea perdimos En el episodio anterior Vale Chicos Queda un partido Para terminar la primera vuelta Y soy décimo Es que esto No sé No sé cómo tomármelo Es que No sé cómo tomarme esto No sé muy bien Cómo tomarme esto No lo sé No Es que no No lo sé No lo sé Podemos controlar el Barley ¿Debutará De Gea? ¿Cómo que debutará De Gea? De Gea estará en Barley Y todavía no ha debutado Uuuu Chicos El Brentford Vale, vale, vale Nos ha tocado el Brentford Chicos Nos ha tocado el Brentford Chicos Nos ha tocado el Brentford El QPR En la FA Cup Y el Brentford En semifinales De la Carabao Cup Vale 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 Mucho la tenemos que liar Para no llegar a la final Mucho la tenemos que liar Vale Antes de la final Antes de la semifinal También Partido contra el Barley En el que por lo visto Está David Gea Preguntaba aquí Hace un momento Ah no En el Tottenham Está en el Tottenham Está en el Tottenham Sí, bueno Yo ya no recordaba Ni dónde había vendido De Gea La verdad Vale Partido contra el Barley Y después el Liverpool Y después el Liverpool Es el último partido De la primera vuelta ¿Vale? Grimwood está Muy cansado ¿Por qué está tan cansado? Grimwood ¿Qué ha hecho Grimwood Para estar tan cansado? No lo sé Iba a poner a Diallo No, vamos a poner a Martial Vamos a poner a Martial Sancho en la derecha Y el tema cansancio Se debería controlarlo Porque después viene el Liverpool Nada, vamos a ir así Vamos a ir así Ya está, tío Quito a Pogba Que es el que está así Por debajo de 80 Y el resto lo vamos a mantener A ver si A ver si al equipo Le da por ganar Sin hacer yo muchos cambios En el 11 Barley y Manchester United No sé Os dará por ganar hoy Os apetece ganar hoy Os apetece ganar hoy Sí, ¿no? ¡Hombre! ¡Hemos ganado! ¡Un aplauso! Hemos ganado Tres De los últimos Diez ¿No? Tres de los últimos diez Hombre Tres de los últimos diez partidos Un 30% de los partidos ganamos ¿Eh? En simulación rápida Un aplauso para el juego Joder Oye, que igual acabamos Entre los diez primeros ¿Eh? O igual, ¿no? Estábamos décimos Vamos a acabar la primera vuelta Entre los diez primeros ¡Un aplauso para aquí! ¡Sports! ¡Un aplauso! ¡Sports! Maravilloso Maravilloso Vimos esta estadística Vimos una estadística De líder en participación De goles de Bruno Fernández Hace poco Y ahora en 13 Sigue siendo 13 Y se han jugado Ya varios partidos Y siguen siendo Los mismos 13 De cuando me enseñaron La estadística Hace ya un tiempo Lo que Lo que indica Que no ha aportado Absolutamente nada En estos últimos partidos Al menos en contra de las cifras Por aquí Vamos a hacer un repos A la clasificación El Watford Es último De diez puntos Sefil dieciséis Bormuz dieciséis En puestos de descenso Por arriba Bueno, yo estoy noveno Estoy noveno Es que esto es una broma Yo estoy noveno Con veintiocho puntos A doce del líder Del Leicester En puestos campeón En puestos europeos Tottenham en conference Liverpool Wows En Europa League West Ham Manchester City Aston Villa Y Leicester En Champions Pues chicos Hacemos Ahora mitad de temporada Actualización De los equipos Contra los que me tengo Que enfrentar Añadimos USA United Dos equipos que están ahora mismo En Champions Segundo y cuarto Respectivamente Y yo mientras noveno Y yo mientras noveno Es que me sacan nueve puntos En la estombila Es que me sacan nueve puntos En la estombila Pero claro Te pones a contar ¿Cuántos partidos hemos empatado? ¿Cuántos partidos hemos empatado? Es que es una vergüenza Es que hemos empatado Es que hemos empatado siete partidos Es que hemos empatado siete partidos Diría que los siete Han sido simulación rápida Me jugaría dinero A que sí Min Jun Ryo Quiere cancelar su contrato Pues mira Tú te vas a esperar Al menos hasta que yo acabe el año Y eso va a ocurrir En apenas unos días Así que te esperas Te esperas Y voy a comprobar una cosa Para el tema estadísticas Ya sabéis que Yo recojo estadísticas Antes de que acabe La primera vuelta Vale Tengo operaciones cerradas Para este mes de enero La IR se va a ir por cuatro millones Este se va a ir cedido Bernard también tres millones Cesión, cesión Vale Pues tengo que Después del partido contra Liverpool Hacer una recogida de estadísticas Porque después del partido Totejan Pasará que Pasará que Ya habremos Ya habremos entrado Al mercado de enero Y probablemente Allá jugadores que se hayan ido A ver Así está la rueda de prensa Sí, venga Vamos a asistir Sí, sí, sí Venga Vamos a asistir A la rueda de prensa Tío Sí, sí Venga Sí A ver que me cuenta Otro título Parece una tarea complicada Están a 12 puntos Es imposible A ver Imposible no es 12 puntos es algo recortable Lo que pasa es que claro Necesitamos que el juego Me deje ganar Es que si el juego sigue Sin dejarme ganar Ni un partido de simulación rápida No podemos Es que no podemos Es que si de los próximos 10 partidos de simulación rápida Vuelvo a ganar 3 Pues es imposible Como comprenderéis Pero si en vez de 3 Gano 8 de 10 A lo mejor Pues entonces ahí Podemos entrar en el debate De la liga O al menos entrar En puestos champions Pero necesito Que de los próximos 10 partidos En simulación rápida Pues hombre Gane al menos 7 u 8 No 3 Que con 3 Es que con 3 Es que es anticompetitivo Eso tío Es que el juego No me está dejando competir Es que no me están Dejando competir Tío Complicado Es muy difícil tío Es que es muy difícil así Bueno Voy a poner a Dalot Para el partido Contra el Liverpool Después nos enfrentaremos Al Tottenham Voy a hacer una cosa Marquinhos y Skrini No van a aguantar Los dos partidos Así que Primero que descanse uno Y después que descanse el otro Vamos a hacerlo así Lo mismo con los laterales Sou y Wanbisaka Esta vez va a descansar Sou Siento descansar a Wanbisaka Y así lo vamos a hacer Porque Porque es que si no No van a aguantar físicamente Los jugadores Vale pues Chicos Manchester United Liverpool Es el clásico inglés Y es que No sé que esperar Al Liverpool Le ganamos en la IDE Y recuerdo que ganamos En un buen partido Está jugando Carius Bueno es que ya se están riendo De mi claro Es que dicen No yo necesito ese equipo De mitad de tabla Bueno está jugando Carius Jugamos contra el Liverpool Jugamos y ganamos En un gran partido De la primera vuelta A ver si hay suerte Repetimos tío Y damos continuidad A ese buen juego De partida contra el Tottenham Pero que Que hacemos Es que ya empezamos Con las mierdas tío Que 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 ha sido eso tío Que ha sido eso tío Si Si tenía el balón Fofana Es que no entiendo nada Tío No entiendo nada De verdad Es un gol regalado Gol de Firmino Al trigger Roberto Firmino Yo estoy flipando Yo Yo estoy flipando 1-3 Marca Rashford Yo estoy flipando La verdad Liverpool ha tirado 4 veces 1-2-3 Han marcado El primer gol Que ha sido regalado Con el rebote No se Joder Estaba solo Bruno No sigue la jugada Salvan Tío Ha sido fuera de juego tío Vamos Marca Rashford Joder tío Si es que estamos ahí Si es que estamos llegando Queda uno Está contra el buena Está contra el buena Pogba con Sancho Sancho Al palo Ya me está probando tío Me han robado Me han robado Me han robado Me han robado Free Manchester United Qué asco Qué asco tío Qué más suerte tío Qué más suerte tío Tiro al palo Eh Karyu No sé qué No han tirado ni una Ni una Ni una han tirado Toda la segunda parte Ni una Completamente superiores Esa es la segunda parte Con un gol que le hemos Que le ha regalado el juego Ahí con el rebote De Fofana Y las mierdas tío Y Nos han robado Es que nos han robado Tío Estamos perdiendo Uno de partidos Que no merecemos perder Que es increíble Que es increíble Estamos perdiendo Muchos partidos Que no merecemos perder Que no merecemos perder Que no merecemos perder Manchester United Pierde fuello Dice ahí No No perdemos fuello Hijo Es que me están robando Es que nos están robando Es que nos están robando Voy a hacer una prueba Vale Simplemente es una prueba Voy a ver Se guardan las estadísticas Si yo paso ahora El día uno Pregunto No solamente Este resultado Ahora salgo Y hago el partido De verdad Quiero ver simplemente Si oye Metiéndome en el día uno Puedo ver las estadísticas O ya el día uno Salgo a los jugadores Porque puede ser Que se vayan el día dos Si se van el día dos Entonces puedo ver las estadísticas Si se van el día uno No ¿Se ha ido el día uno? Sí Se ha ido el día uno Vale Pues entonces Pues entonces salimos ¿Cómo me ha quedado? Por cierto Ya por curiosidad 2 a 2 No, no Si es que somos el equipo De los empates Es que en la simulación rápida Somos el equipo De los empates Vale Pues 2 a 2 Bueno Esperemos que sea una victoria Esperemos que sea una victoria Contra el que perdimos A comienzo de temporada Contra el que hemos ganado Hace un momento La que no ha dado cap En cuartos Y no sé Contra el que espero ganar Otra vez ahora Espero que así sea Pero antes vamos a hacer Repaso de estadísticas Pero nada tío Que no Que robo este partido Que robo el partido De los Wolves tío Para el Chelsea Mala suerte Vaya tela tío Bueno Vamos a hacer repasitos Chicos ¿Cómo va la temporada? Pues va mal Va mal Sobre todo en Premier En Champions ha ido muy muy bien Pero en Premier va Desastrosa Hay muchos jugadores Que no han debutado Sobre todo Es que aquí hay Es que tenemos 6 porteros Claro Tenemos 6 porteros Y sobran 2 Y 2 tienen que irse cedidos Bueno Por aquí Luxout Tomcebe ha jugado Algunos partidos Y tal Bueno 7 porterías a 0 Skriniar En 24 partidos Es que son poquísimas Tío Es que nos marcan siempre Que nos marcan gol Siempre todos los equipos Tío Anderbeck ha hecho ya 4 goles Que tampoco son muchos 3 de 2 en la copa Bueno Postbasis asistencias Paneira 1-2 En 3 partidos No está mal Bruno está ya en 9-9 Sancho está en 17 Rashford está en 22-9 No sé Rashford se está hinchando Pero lo que pasa que Lo que pasa que el juego no acompaña Lo que pasa que el juego no acompaña Gringo un 9-5 Que también está bastante bien Cavani solo ha hecho un gol En 9 partidos Muchos como suplente Evidentemente Pero Pero solo ha hecho un gol No está siendo la mejor temporada De Dinson Cavani Pues oye chicos Esto es un poco las estadísticas De mitad de temporada Y yo que me voy ya Directo al partido Contra el Tottenham Otra vez contra el Tottenham Después de perder contra el Liverpool Injustamente Muy injustamente Eh Hemos ganado antes al Tottenham Pero yo no sé que Yo no sé que esperar De este partido Voy a quitar a Paul Pogba Voy a quitar esta vez A Wan-Bissaka Y vamos a poner a Brandon Williams Y por aquí Me voy a cargar a Marquinhos Y después Rashford está en 90 Quito a Rashford Quito a Rashford Cuida a Rashford Vamos a poner a Martial Venga Total Vamos a poner a Martial Y Rashford en el banquillo O que podría salir después A ver si A ver si nos puede ayudar en algo ¿No? Quién sabe Eh Voy a quitar a Dalot Y voy a convocar a Panera Y con esto chicos Vamos directos al partido Contra el Tottenham No sé No sé No sé tío Hacemos un partido bien Otro partido Lo hacemos un poquito menos bien Y El equipo rival Me marca goles Así como si nada De Como si Una suerte increíble No sé tío No sé No sé Estaba bebiendo agua Porque no veía ningún peligro En esta jugada Y nada Brian Hill desde la derecha Ha sacado el centro Y ha rematado aquí Y ha marcado Y ya está Y ya está Ya estoy perdiendo Viene Greenwood Bruno Y Greenwood marca Vale, vale Ya pensaba que le iban a liar Que iba a dar un pase atrás O que iba a tirar al palo O que Lloris iba a llegar Y la iba a sacar de chilena En la escuadra No sé Venga va Vamos Venga Van de Beck Bruno Y Martial Uno dos Uno dos al descanso Un tiro del Tottenham Sigamos Vamos Ese balón atrás Para Donny Van de Beck Uno tres Chicos Queda media hora Uno tres No lo liemos No lo liemos Bueno que no Han sacado bajo palos Tío Oh el palo Oh que bueno Que bueno Esta Rashford se ha quedado solo Uno cuatro Pero que gol ha metido Lo che Eso Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como se ha metido para adentro De esa manera Y con pierna izquierda Ha sacado un tiro Que ha ido a la escuadra Aquella Es que es físicamente Diría que es físicamente imposible Lo que ha hecho Una oportunidad de gol Claro Y dos tiros Dos tiros en todo el partido Que uno ha sido El gol En el minuto cinco Y otro ha sido El que acaba de tirar En el tiempo de descuento Que no ha sido oportunidad de gol Ni nada Porque es que se ha pegado Una fuga una tremenda Es que se ha pegado Una fuga una tremenda Bueno chicos Le he metido cuatro Mira se han ido calentitos Se han ido calentitos para casa Vale Se han quedado ahí calentitos Cuatro goles Injusto Muy injusto Ese segundo que ha metido Bueno Ese segundo de los Chelsea Ha sido una fuga una tremenda Y este equipo tío Este equipo el nuestro Es una de cal y una de arena Te hace un gran partido de gana Y después te hace un partido de mierda Y pierde Es constantemente esto ¿No? Te hago un partido bueno Uno malo Uno bueno Uno malo Uno bueno Uno malo Cuando digo uno malo Quiero decir Uno en el que no se gana Porque tampoco están siendo tan malos No están siendo tan malos De hecho No me ha merecido perder Contra Liverpool Ni contra los Wolves En el anterior Ni nada Pero bueno Esto que Que cambio de posición Vale muy bien Sí Muy bien Maravilloso Más cambios de posición Venga vamos a ver todos estos cambios de posición rápidamente A ver que pasa De medio derecho a extremo izquierdo Vale venga Subo un puntito ahí Venga Sigue Sigan Siguiente Siguiente Rutherford Venga siguiente De MC MCO también Nada nada Si es que todos los del filial Tío Todos los del filial Y que juegan en posiciones ofensivas Van para MCO Este era medio centro También para MCO Nada todos 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 para MCO tío Todos Más De MCO a extremo izquierdo Venga vamos 50 de media 51 Este era sobre todo Para entrenar el rendimiento defensivo Pero bueno ya Siendo que tiene más extremo Se quedará de extremo Oficina ¿Qué pasa? Ah si los que se han ido Megury se ha ido cedido Levitz se ha ido cedido Bernard deja el club Turner se ha ido cedido Lyre se deja el club Vale Y ya está Hasta ahí estaríamos Y chicos Hemos entrado en el mercado de invierno A ver Vamos a hacer algo en el mercado de invierno No lo sé Este equipo Es que yo no creo que sea un problema De que este equipo Está fallando a este jugador O está fallando al otro O no somos un buen equipo No Es que no es eso Es que no está siendo eso Es que en la Champions ya lo hemos visto Dos goleadas a la Juve Goleadas al Bayern Leverkusen 6 de 6 victorias Y en la Premier Pues que pasa a la Premier No sé lo que pasa a la Premier Perdemos de forma injusta contra el Liverpool Contra la Wolves Pero ganamos al Botejan dos veces Ganamos al Manchester City Perdemos contra el Chelsea Partido del Chelsea fue igualado Se puede perder Vale Pero no sé tío Es que yo no creo que estemos tan mal Contra el Leicester también perdimos De forma bastante injusta Ganamos al Liverpool Ahí también en la ida Es que Yo no creo que esté siendo Problema de que este equipo No sea bueno Sino de que Oye es que no estamos teniendo suerte tío Es que no estamos teniendo suerte tío Bueno y finaliza su contrato Uy iba a mirarte Min Jun Ryu Bueno mira no sé si tenía buena pinta Min Jun Ryu Pero Pero ya se va a quedar fuera Bueno chicos yo voy a dejar el episodio aquí Min Jun Ryu A ver Min Jun Ryu Bueno ya no puedo verlo Pero por aquí Song Su Yu Este tiene buena pinta para subirlo ya Francisco Anibal Hay que subirlo ya Porque ese potencial ya Se va a quedar así fijo Y ya bueno pues hay que subirlo Y si tiene un buen potencial Si tiene 81 o 82 Pues lo cederemos lo que sea Y si no pues lo venderemos Y por aquí alguno más No no hay ninguno más Pues mira casi que puedo subir ya a estos jugadores Y con esto acabamos el episodio Subimos a Song Su Yu Este hay que subirlo ya Y buscarlo en la versión Y subimos a Francisco Anibal Y ahora que Pues el lateral Song Su Yu Tenía Tenía buen potencial Este tenía buen potencial Vale Debo ser un gran potencial Vale Podría haber salido mejor Pero vale Está bien Y Anibal Anibal lleva el club desde 2023 Vale Este tiene menos 80 de potencial Hemos visto que estaba entre 76 y 82 Pues con esto nos confirma Que está entre 76 y 80 Entre 76 y 80 Lo voy a poner transferible Y a ver si hay suerte conseguimos venderlo Chicos Dejad el episodio por aquí Espero que os haya gustado Sabéis que sea así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima No